Debido a que se registró un problema de inundaciones de aguas negras en los sanitarios del Jardín de Niños Jaime Nuno de la colonia Conquistadores, es que se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso, reportan las madres de familia quienes pidieron el anonimato ante el temor de sufrir represalias por esta denuncia. Expresaron que desde la semana pasada se presentó el problema de desbordamiento de las aguas negras a través de los sanitarios y ante esta situación las autoridades educativas reportaron el problema a sus superiores de la Estrearía de Educación, dándose la instrucción de que se suspendieran las actividades, sin embargo, al menos por lo que fue lunes y martes y aún este miércoles, no se había hecho nada por solucionar el problema ante la desesperación de los padres de familia porque las clases no se reanudan al estarse ya en el último mes de actividades. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias.